La aldea global está en movimiento. Francisca Huerta y Rodrigo Hurtado ya están de regreso con un programa de fronteras abiertas. La clave me escucha. 10.36 de la mañana, supieran las cosas que hablamos fuera de micrófono. El Rodri está impactado. ¿Tú tienes un Beatle? Tengo, sí. Mi favorito es George. ¿Así se le llama o no? ¿Cómo se dice? ¿George? Ah, no. Cuello Tortuga se llama. Cuello Tortuga. ¿Tienes alguno? No, no tengo. Ya vamos a presentar a nuestras invitadas que ya escuchan ahí a través de todas las plataformas. En Fructo transformamos la fruta en la mejor agua saborizada. Somos la elección perfecta para tu empresa que apuesta por la hidratación natural y el bienestar. Sabor y salud en cada gota con vitaminas, antioxidantes y sin azúcar. Añadido, hashtag que recoa fructo. Si quieres tener una máquina de agua saborizada, fructo.cl o más 56973864430. En Radio La Clave está lleno de gente que sube el Parque Met y disfruta la magia del invierno. Te invitamos a reconectarte con la naturaleza en el Jardín Mapulemu. Disfrutar de postales únicas de la ciudad desde la Terraza de Villavista, en la Cumbre o en el Jardín Japonés en el sector Pedro de Valdivia. Mirar la cordillera nevada es un privilegio. Se puede hacer desde el funicular, se puede hacer desde el teleférico y de muchos lugares no te quedes sin disfrutar el Parque Met. Más información en parquemet.cl o en sus redes sociales arroba parquemet.minbu. Y Café Amati es la cualidad de un café fresco. Todo nuestro café es importado directamente desde origen, conociendo así su trazabilidad y asegurando una excelente calidad. Nuestro café es tostado semanalmente en nuestra propia casa de Twisty y con esto aseguramos un producto siempre fresco. Nuestras invitadas ya tienen su Café Amati. Ahí en Café Amati encontrarás diferentes variedades de café arabico y blend. Café Amati.cl, conoce todo sobre el mundo Amati y la cualidad de un café fresco. Nuestras invitadas son Fernanda Toledo y Mariana Montenegro que vienen a hablarnos de cosas interesantes que ocurrieron en la semana porque a ellas básicamente les gusta mucho conversar. ¿Cómo están? Bienvenidas. ¿Todo bien y ustedes? ¿Todo bien? Más que Turno, más que Denver, más que muchas cosas son estas dos mujeres. También Cuello Tortuga, Cuello Tortuga Negro, Beatle, estábamos hablando de esas cosas fuera del micrófono. Somos muchas cosas nosotras. ¿Vinera a tono? Sí, son muchas cosas. Le decía a la Mariana que venimos, como dicen los comediantes, a probar chistecitos. Eso, me encanta. ¿Cachai? Que es como cuando los comediantes no tienen su rutina estable pero hacen un show más o menos y cobran una entrada barata. Sí, somos conejillos de India, Rodríguez. Pero está bien, no importa. No, no, pero estamos muy agradecidas que nos hayan dado este espacio. Día viernes, Aldea Global, tienen todo el permiso del mundo para... Oye, ¿con quién estaban hablando ustedes antes? Con Alfredo Sepúlveda. Él habla mucho de historia pero es periodista. Y su libro de historia, el periodismo. ¿Qué me decís? Necesario, bueno. Necesario, necesario. Más que nunca. Oye, ¿y ustedes tienen hartos temas que comentarnos, chiquillas? ¿Por dónde partimos, Rodríguez? Por las 4B. Sí. Estoy intrigado, yo con las 4B largas. ¿Qué son las 4B? Un 4 y una B larga. Ya, a ver, ¿qué son esos 4B? Es un movimiento feminista de Corea del Sur que surge porque allá hay una brecha de trabajo increíble, hay mucho machismo. Es como, es mucho y es raro como en un país tan desarrollado también. Y consiste entre muchas cosas como en negarse a tener hijos y casarse. Así como con todo. Ya, básicamente eso. Como una tendencia. Mira, lo que pasa es que lo tomamos porque es muy heavy, ¿cachai? Es no tener relaciones sexuales con hombres, no casarse, no tener hijos y no tener citas. ¿Cachai? ¿Cómo? Nada de nada. Nada de nada. Entonces, es como con la Mari estábamos hablando, nosotros no queremos dar un contexto ya histórico. Obviamente responde, como dijo la Mariana, a brechas salariales, ¿cachai? El machismo gigante que impera allá. Pero nosotros pensábamos recién, como, ¿qué nos ha pasado a nosotras acá? O en nuestra edad hemos escuchado, no sé si le pasa a la Fran o mismo Rodrigo, está en panel de entrevistas, como que uno dice, ¡ay, qué lamentable que nací! O sea, que soy heterosexual, ¿cachai? Ay, a mí me encanta. A mí igual me encanta. Pero hemos escuchado mucho, o sea, se da mucho. Sí, igual hay un cambio, ya que hablábamos ahí de historia, el periodismo y cómo ha ido cambiando la cosa. Yo no sé si esto también tiene que ver con que hay movimientos masculinos, sobre todo, como antifeministas y también como con la llegada de lo digital, a propósito de lo que decía Alfredo. Pero hay una característica masculina que dicen como, no queremos citas ni nada, como esto que ustedes dicen, queremos hacer todo el día en videojuegos. Y la llegada de los videojuegos nos mató a las citas, yo creo. ¿En serio? ¿En serio? Sí. ¿Tú crees? Ah, no, no, cacho. Ah, sí, pues una vez, ya, sí, una vez. Ah, una vez sí me arruinaron la cita. Sí, una vez me cancelaron la cita por jugar LOL. Sí, ¿por qué, chai? Una vez tuve un prolo y como que la relación se acabó porque jugaba mucho. Ah, pero ¿en serio? Sí, pues sí pasa eso. Oye, ya, es que yo entiendo la gente que no se quiere casar, ponte tuvo, que no quiere tener hijo, me parece súper válido, pero que no, si no querís tener cita, no es como que te estáis cuartando un espacio de diversión. Además, ¿qué es una cita hoy en día? ¿Qué es una cita además? No sé, estar bien para hablar de eso. Ya, muy bien. Porque no es como, ya, las otras son decisiones grandes, pues ya, así como, y puede haber muchos motivos. Y respondan a un contexto, por eso decíamos que queríamos poner el ejemplo del movimiento para aterrizarlo acá. Pero lo que es la cita, bueno, yo ya estoy por aliando. Ah, yo estoy por aliando, pero me pasó, no sé si alguno de ustedes alcanzó a bajar estas aplicaciones de cita. Y alcancé a bajarla, nunca me junté con nadie. A mí me da mucha vergüenza. ¿Vale? Ya, yo alcancé a bajarla y me junté con 15.000 personas. Ya. Pero, no concreté, concreté solo con una. Pero, ¿saben qué me pasaba? Y no sé si les pasa a ustedes que cada vez que yo iba caminando a tener una cita, yo decía, ¿por qué me estoy metiendo en esto? ¿Cachai? Como... Culpa. No, qué vergüenza, qué lata, ¿por qué no estoy en mi casa viendo una serie? Hace frío, me tuve que arreglar, me tuve que lavar los dientes, me tuve que... Tuve que mandar mi ubicación en tiempo real a una amiga. Claro, llamar así, a todas mis amigas llamándole así, a punto de llegar. Estoy llegando al bar, no quiero ir, ¿por qué estoy haciendo? ¿Por qué tengo que como que sentarme al lado de un huevón que no conozco, que probablemente me caiga bien o mal? No sé, como que yo creo que el problema de las citas es ese, como de las aplicaciones de cita, que uno se arriesga mucho a no pasarla bien, ¿cachai? A no conocer a la persona. Igual sí. Y que lata, a mí me cuesta mucho pasarlo bien y obvio que no le voy a pasar bien con cualquiera. ¿Y no has tenido cita con desconocido? Parece que no. Siempre el... No, nunca. Igual es freak juntarse con un desconocido. Pero igual esto de las 4B se contrapone como a este boom en occidente de las aplicaciones de citas. Al final también, bueno, no sé, yo, tú decías como, si alguna vez bajamos, yo me acuerdo que bajé Tinder en la universidad cuando recién era como, oye, ¿cacharon que hay una aplicación de citas? Se llama, ah, bájale, no sé qué. Ya yo la bajé de curiosa, por eso nunca me junté con nadie, porque también me daba como, entre cringe, miedo, todo. Pero ahora está Bumble, o sea, hay miles, miles de aplicaciones de citas. A través de Rodríguez me decía, ¿qué es Bumble? Claro, muchos años casado también, amigo. No, no la manejo. No, no te manejas ahí en esa. Pero tiene buen nombre. Aprender Grinder también. Bumble. Bueno, que Grinder no es solo de citas, pero bueno. Entonces como que se contrapone un poco con esto que pasa en occidente, que incluso vemos gente de 70 años diciendo, sí, nos conocimos, el otro día conocí a una pareja así. Por Tinder. Sí, los vi en un bar, se pusieron a hablar y dijeron, nos reunimos por Tinder. De 70 años. No, pero si a los 70, además, ¿qué te cuesta? Obvio, pero bacán. Y la raja tenerla. Sí, pues está buenísimo. Ya, entonces las 4D son eso. Una tendencia que es, no citas, ¿qué más? Ayúdenme. No sexo. Ya, chuta. No matrimonio. No maternidad. Ah, no es nada. No nada. Pero acá, bueno, acá y en todos lados también, eso es lo que se llama como un movimiento feminista radical, ¿cachai? Como que acá en Chile también hay muchos movimientos feministas radicales que, a ver cómo digo la palabra, que claro que no nada con los varones, ¿cachai? Claro. Como no nada con los varones. Pero yo, lo que estábamos hablando con la Mari, que eso también responde al contexto de allá. La Mari cuando fue a China. A China de otro lugar. Sí, pero igual, pero también por eso son costumbres de distintos lugares, ¿cachai? Sí, pues Oriente igual es bien diferente en todo ámbito de relaciones occidentes. China es muy acuático. A ver. Que nosotros fuimos a tocar allá. ¿Con Denver? Sí. Cáchate, Denver, ¿cachai? Chao. Sí, y allá había un chileno que estaba con nosotros y nos contaba así como lo que le parecía raro de hallazgo. Y decían, no, si acá, por ejemplo, cuando tu hijo, cuando eres papá y tu hijo cumple, no sé, de cierta, a 23, 24 años, los papás por ley tienen el derecho a escogerte un esposo o esposa. Y hay así como una guía telefónica como de nombres con las fotos y todo y te eligen el esposo. Porque no puede estar soltero. Igual. Es terrible eso igual. Igual hablábamos el otro día. Que te casen. Lo de que igual se extraña por buenas cosas la María de Publiquía. Igual quiero hablar un poco de Corea del Sur. O sea, yo hace poco hice un DJ set en un show de K-pop. Ya. Pues ahí me puse como a reflexionar en torno a qué onda como el estereotipo de belleza de allá. Sí, po. Es súper exigente. Y eso obviamente tiene que ver con un machismo, po. Sí, totalmente, ¿no? Sí, de hecho hay como muchas influencers que han viajado y dicen como, hazte una guía previa de autoestima para no volver mal. ¿En serio? Que ya es heavy. Es que la expectativa en Corea además no es solo como te viste o como te arreglas, es como eres. Como la forma de tu cara, la forma de tu ojo y ahí como que hay poco que hacer. Alto skin care. Alto skin care. De 3,5 metros. Y también la juventud, como que tenés que ser joven. Y después ya no tenés valor, tenés que casarte. Claro, ¿no? Y para irte a comprar ropa ahí full XS, son otras tallas. Como que todo es muy diferente. O sea, yo creo que ese movimiento igual tiene que ver con eso. Y me da mucha curiosidad. ¿Cómo será la música que no es parte del mainstream? Oh, verdad. Que sea súper interesante. Claro. Hay que conocerla. Sí, como un barcito piola. ¿Qué música hay? Como la música alternativa. Jazz coreano. O sea, yo encuentro lo bacán. El K-pop me gusta, pero me da mucha curiosidad. ¿Cómo será? Jazz coreano. El under. ¿Cómo será el under? ¿Cómo será el mundo under? Oye, ya que estamos hablando de Oriente, ¿cártan esto de los completos? Sí. Ya, no, cuéntenme ustedes. O sea, ¿querés que ahondemos? ¿Puedo ahondemos? ¿Cómo es esta exportación de completos chilenos? Claro, los completos son nuestros. Sí, pues, ¿qué es completo? Completo, para mí, salchicha, tomate palta, para mí es sin chucrut, pero el de real es con chucrut, se supone. Y artamayo y ketchup, para mí. Bueno, nos robaron los completos. Ay, así al tira. Ese nos lo robaron. Ese nos robaron los completos porque un youtuber que vino para acá, para Chile, quedó fascinado con los completos, con un youtuber japonés y, bueno, con los completos de Talca. Ah, mojadito. Que esa es, la Mariana es vegetariana, así que quizás pueden explicarles la polémica de los completos de Talca, pero ¿cacháis la polémica de los completos de Talca? ¿Cuáles son los completos de Talca? ¿El más largo del mundo? También. Ah, es que Talca es todo, son mojados, son largos. No, pero espera, ¿hay un tipo de completo que es el completo de Talca? Sí, pues los mojados. Los mojados, sí, yo sabía eso, que eran mojados. ¿Cómo los mojados? Yo nunca lo he probado. Ah, ¿lo saben? No, no te manejo el completo de Talca. Yo juraba que está, no sabía, pues que el completo de Talca es el completo mojado, que solo se hace en Talca y que tiene muchos adeptos y muchos enemigos, ¿cacháis? Que es porque lo ponen en una olla a calentar el pan con vapor. Iuh, a mí no me tinca, pero... Entonces, el pan queda asopiado, como que metiera ahí al completo un sauna. Claro. ¿Cacháis? Y esa es la polémica. Y este japonés quedó fascinado con ese tipo de completo. Mira, fue tanto su entusiasmo que incluso decidió viajar hasta la región del Maule para probar los famosos completos mojados de Talca. Y en su país natal, Yuma decidió abrir un puesto para venderlos, específicamente la versión italiana, a través de un nuevo video en su canal de YouTube. Pero, ¿vendió los mojados? Italiano mojado. Se va a hacer rico, se va a hacer rico este gallo en Japón. En Japón vendiendo autocomple. Como lo que le pasó al conejo con el maní. También, claro. Es que imagínense ya, o sea, la comida, hay mucha comida en Japón, pero completo italiano, por supuesto que no debe haber. Otro nivel. Igual que yo, como que todo el mundo que se va, o lo típico como chileno viviendo en Estados Unidos, como que anhela a un completo chileno, así como... Y además, igual, no es lo mismo la palta de acá que la de allá. No sé cómo lo irán a hacer en Japón con la palta. Pero no hay palta. No sé. ¿Será más cara? ¿Más cara que acá? Imposible. Tú, vámonos. No, pero si quieres ser italiano, tiene que tener palta. Sí, yo sí. Si no, ¿cómo vas a hacer los colores de Italia? ¿Ninguno de acá ha estado en Japón? No. No. Me encantaría. Vamos, Radio La Clave va a Japón. A mí me da terror. Solo comer completo. A mí me da terror ir a Japón. ¿En serio? ¿Por qué? Porque yo soy muy guasa, como que digo, ya, puedo viajar a cualquier país que yo sepa las letras, ¿cachai? Como que mirar, mirar ahí que no saber nada lo que dices y como morir. Imagínate, dice como morir, vivir. No sé, como me caigo. Pero Google Translate, ¿viste? Mi papá me enseñó eso, que es como que con la cámara tú puedes enfocar un letrero y te lo traduce. Es agua escuática. ¿En serio? Heavy. Sí, es muy heavy. Así que, ¿estás lista con eso? ¿Quieres leer los ingredientes y dar una agua? Claro, los menudos, ponte tú. Así de simple. Tú vas y lo enfocas. Pero tenés que tener internet. Claro. Estar en otro país sin internet escuático. Sí. Ah, sí. Pero igual cabe más accesible. Sí. Ya, no, pero no. Entonces, ¿podría hacer eso viajando a Japón y andar así? Sí. Imagínate, vas a Japón y pones el Google Translate en un letrero y dice, completos de talca, de Chile pa'l mundo. Y ahí, ¿se forró el japonés, po'? Se forró. Oye, quiero saludar a la gente que se está metiendo al chat. Ay, claro. Saludos. Alguien más que dice, el narcotráfico nos ha arruinado el Grindr, hablando de la aplicación de ciencia. Sí, sí, po'. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Qué otra aplicación tiene la comunidad LGBTIQ+, que no sea Grindr? Hay otras, po', ¿no? No, cacho. No sé. Yo tengo entendido que sí. Ojalá que no sea interrumpida por él. Por el narcotráfico. ¿Sabes lo que descubrí la otra vez? Hablando de narcotráfico. ¿Qué? Pero, pero que... Alta conversación. El Telegram. Ah, sí, caché, en turno lo hablaron. Pero, ¿cachai tú? ¿Eso me llaman? No. Es que es, yo no tenía... ¿Pero cachai lo que es Telegram? Sí, sí. Ya, yo juraba que era como el WhatsApp seguro, que decían como... ¿El estallido social se usaba? Claro, como, ay, que no te van a desapear, no sé qué, que uno bajaba Telegram. Y ahora tú bajas Telegram, que ni siquiera lo he querido bajar, pero parece que te aparecen canales como de difusión al lado tuyo. O sea, podí... Puedo decir estas cosas, ¿no? A ver, a ver. Pero con cuidado. Y ya, chau. Venta de droga rosada, ¿cachai? Y sale como venta de frutos rojos, a no sé cuánto el gramo, no sé qué. Puros grupos de venta de drogas. ¿En serio? Yo estoy aquí, en Telegram. Ya, ya. Yo tengo... En Telegram cercano, ¿eh? Yo tengo así como... ¿Por qué sabes Telegram? Aliexpress, no, es que para esto lo uso yo, links de Aliexpress. Misterio. Un grupo de periodistas y miastral. Esta es mi confesión máxima, ya, para eso lo uso. Miastral. Miastral. Miau. No, no, no. Ya, por eso quería... Mía... Aclaremoslo aquí, no miau. Sí. Ya, estoy inscrita en esas cosas. Y te vas a contactos, te vas a encontrar personas cerca. Le hice en mi casa y había pocasos grupos. Pero aquí hay un grupo que dice casados. ¿Casados? ¿Y para qué será eso? No sé. Aquí hay otro que dice heteroscuriosos 2.0. Otro grupo que dice yoga al aire libre. Eso me metería yo. Choro, 29 miembros tiene aquí cerca. Interesados en aprender artes marciales. Otro grupo aquí cerca de Providencia. Y otro que dice compra, venta y permuta en Providencia. Ah, y los heteroscuriosos, ¿cuántos tienen? ¿Cuántos miembros? 69 millones. 69 millones. 69 miembros. Muy buena cifra. Y tú, si te metí, no he querido meterte en el lío. No, porque tengo que poner unirme al grupo. Ah, pero mira, si aparecen cosas. ¿Y qué aparece ahí? Velo con tus propios ojos. Ay, quiero saber. Oye, por mientras Martín, Manuel Osterman nos dice que el Google Translate traduce hasta el latín. Que él lo usó en Tarragona, en las Ruinas Museo, con la escritura en latín. Y se podía entender casi por completo los textos. Mira. Viste, listo. Con un teléfono no lo tiene todo. O sea, nos vamos a Japón. Vámonos. Desde participar en grupos de yoga al aire libre hasta traducir cosas en latín. Oye, y con la Mari también estábamos hablando a propósito del 4B. Porque, bueno, estábamos transparentando acá que nosotras queremos hacer algo juntos. Ay, eso. Ay, ya spoileemos. Probando chistes. Estamos probando chistes. Spoileemos. Porque decíamos que ya todo este movimiento, es cierto que es de allá, que también se ve acá. Pero siempre, como lo dije acá, está representado por como más juventudes. O sea, como todos los temas que hemos hablado, está la juventud. Hay muchas cosas de juventud, pero no hay alguien que represente a la mujer. ¡Ah! 35 para arriba. Es verdad. ¿Carla Jara no es una representante? Sí. Sí, pero ¿sabéis qué? Carla Jara también tiene eso que no tenemos la Mariana y yo. Queremos contarles lo que no tenemos la Mariana. ¿Qué tienen ustedes? Nosotros tenemos que somos estas mujeres profesionales, ¿cachai? Que no estamos casadas, que no tenemos hijos, como Carlita que ya se casó, se separó, ¿cachai? Que hay muchos podcasts de maternidad, de mujer, que se separó, que está facturando con sus dolores. Que tuvo fama. Que tuvo fama. ¿Dónde está la adulta que no quiere crecer? ¿Dónde está? Eso. ¿Dónde estamos nosotras, cachai? Como que podemos hablar de esos temas y sentimos que no hay representatividad, ¿cierto? Exacto. ¿Dónde está la adulta profesional? ¿Cómo se representa esa etapa? Eh... O sea, nosotros tenemos pensado, queremos hacer como un programa. ¿Ya? A hablar de... ¡Eso! Para hablar de esos temas con invitados y hablar del pasado, de la niñez, de gente de nuestra edad más o menos. De la niñez también, me gusta. Sí, de los secretos de niñez, de la infancia. ¿De por qué? Porque al final, no sé si pasa. Ponte tú con la Mari, somos amigas hace... ¿20 años? Puede ser. ¿En serio? ¿De cuándo? ¿Cuándo se conocieron? Es que íbamos al mismo colegio. Ah. Íbamos al mismo curso. ¿Ya? ¿Quién iba a irte? ¿Tú no hay más chica? Sí. ¿Pero tenemos la misma edad? Obvio que yo soy más chica. ¡Ah! A ver, a ver. La Mari era obvio, evidentemente. No, pero yo un curso más bajo que tú, po. Sí, pero ¿por qué? Pero tú eras de las chicas del curso. Sí, pues es que yo soy de junio. Yo soy de las grandes del curso. Yo soy de junio. Había un conflicto con eso. Es verdad, yo me acuerdo que yo cumplí 18 antes que mis amigas y me odiaban porque yo iba a la disco. Era el más grande. Sí, po. Yo salí con 17 de cuarto de año. Ah, qué bebé. Ya, por eso no hay más chicas. Ya, por eso se juntaban. O sea, nos juntábamos. No por el colegio, nos juntábamos porque teníamos un grupo de amigos en común. Que hasta el día de hoy lo tenemos. Ya, perfecto. ¿Y todo el grupo no quiere crecer? Ah, sí, mamá, sí. O sea, nuestro grupo de amigos, no, po. ¿Están casados? ¿Tienen hijos? Ah, ya, ya. Nada que ver. Pero que es jefe. Oye, ¿no le quieren poner nombre aquí al programa? Ah, sí. Es que ya le tenemos nombre. Eso, ya, ¿eh? Ah, querido. Ya, cuenta. Ah, no sé. ¿Está decidido? Es que me da. Si no puedo cambiar. Se puede cambiar. Hola, pero cuenta entonces, pues, si del programa. ¿Cuándo? ¿Lanzamiento? Por último, no. Si estamos pensando, estamos probando, estamos probando, pero. Cuando chistes, muy bien. Sí, teníamos ganas de, digo nombre, no, sí. Dale, dale. Vamos a una pausa comercial y a la vuelta. Ah, no. En el prender. Estábamos pensando que se llamara Querido Diario. Ya, bueno. Bueno, hombre, me gusta. ¿Quién usó ese concepto? La gente de nuestra generación. Sí, todo el rato. Entonces, como la idea es como que invitar a gente a conversar sobre esa época. Y sus secretos. Querido diario. Y sobre sus secretos, pues. Claro. ¿Hayan tenido diario o no? Claro, porque hay secretos que uno los tiene guardados hasta grandes, ¿cachai? Como lo mismo que hablamos ahora de la presión. ¿Qué pasa cuando uno ya tiene 35 años y no se quiere casar? O no quiere tener hijo. O no quiere tener un trabajo tan estable, ¿cachai? Y tiene que decir para afuera como no, es que todavía, ¿cachai? Hay como secretos también que van como en la interna. Y también los secretos de la infancia. Imagínate. Cuando, cuando, o no sé, lo mismo, pues si te gustaba una niña. Sí. En vez de un niño. O sea, imagínate una persona de 14 años que no tenía que, no podía decir que le gustaba a alguien de su mismo sexo y tenía que contárselo al diario. Querido diario. Querido diario, no sé qué me pasa. Sí. ¿Y ustedes ponían querido diario? Yo ponía querido diario. ¿En serio? Sí. Y yo juraba que nadie me iba a abrir el diario con esa llave que era cualquier cosa. La llave ordinaria. Pero ahí yo confiaba plenamente en mi madre. Que yo le dije, nunca abras mi diario de vida. Y así lo hizo. Pero, ¿sabéis qué? Supongo. Qué vergüenza sos, diario. Está muy buen programa. Porque imagínate, en mi diario me acuerdo que era uno de, tenía tapa como de mezclilla. Llévalo. Llévalo al programa. Sí. Y lo envolví con Winch Aisladora Café. Para que no me lo abriera. Y tenía que recortarlo cada vez que lo abría. Buenísimo. Oye, chica. Escribí ahí. Vamos a estar esperando, querido diario, en sus redes sociales. Me imagino que van a estar anunciando lo que son sus redes. Ah, yo solamente uso Instagram. Ya. Mari y un bajo, un monte y un bajo, un negro. No, está en Telegram la Mari. No, está en Telegram. Tú tampoco, pasito. Yo solo uso Instagram también. Es arroba Fernández Toledo. Me encanta, ¿por qué es así? Fernández. Porque Fernanda Toledo está ocupado. No, no. No podía ser Fernández. No podía ser Fernández. No. Fernández. Fernández sería muy raro. ¿Cuál sería bueno? Fernández Toledo. ¿Cachai? Está bueno. Genia. Está bueno. Ahí rima. Sí. Fernández Toledo. No rima, no rima. Piénsalo. Oye, en Querido Diario ahí van a hablar todos estos temas. Chiquillas se pasaron. Gracias por traernos los temas que son tendencia y vamos a ver mucho más en Querido Diario. Eso. Que quede el nombre, que quede tan bueno. Que quede tan bueno, ¿sí? Sí, buen nombre. Sí, para qué estamos. Y ya como que lo lanzamos, vamos a tener que hacerlo, ¿no? Estamos cagadas. No, ya lo lanzaron. Hace alusión noventera, así que están fritas. Sí, eso, alusión noventera. Sí, Fernández Toledo, Mariana Montenegro. Gracias por estar con nosotros. De nada, gracias a ustedes. Gracias por darnos ahí la primicia. Se pasaron chiquillas. Y se acabó la semana. Se acabó la semana. Eh, eh, eh. Viene el pelado Rodríguez, ansioso por entrar a los estudios de la 92.9. Y una Yogi, mi María José García, también rulienta, que nos alimenta siempre. Cuídense, que estén bien. Chau. Aldea Global. Aldea Global. Nos volvemos a encontrar listas.